Tu horóscopo personal todos los días, de lunes a sábado, aquí en YouTube, José Canalda. Recuerda, recuerda, suscríbete en este canal, José Canalda, y todos los días vas a recibir tu horóscopo personal. Sígueme en Instagram, José Canalda, y en Facebook, El Gobierno de la Línea y José Manuel Canalda. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, miércoles. Aries, si te encuentras buscando pareja, muévete a lugares donde tu intuición te indique, y de seguro encontrarás tu alma gemela. Aunque muchos te critiquen tu manera de ser, no cambies, no mutiles tu individualidad por complacer a otras personas. Además, ábrete a los milagros, y los milagros van a ocurrir en tu vida, sobre todo en el amor. Tus números de suerte son el 4, el 15 y el 3. Tauro, tu gran imaginación y tu creatividad serán fuentes de ingreso para ti. Si reuniones de negocios, viajes o trabajo en conjunto tendrán el éxito programado, se te presentará una oportunidad para enseñar o educar a otras personas. Buen momento para revivir un viejo amor, o comenzar uno nuevo, que ya estarás saturada de carisma y de encanto. Ponte sexy, seductora, ponte coqueta hoy. Tus números de suerte son el 6, el 10 y el 22. Géminis, mucha energía sobre ti, en lo que al romance se refiere. Disfruta de los hermosos regalos que la vida te ofrece. Únete más a tus seres queridos y comparte tu felicidad. Alguien, desde la distancia, te envía bendiciones y te recuerda con cariño. No pierdas las esperanzas de ponerte en contacto con esa persona. Géminis, llámala, búscala, que ella es un ser extraordinario. Tus números de suerte son el 7, el 51 y el 22. Cáncer, toda energía cósmica te impulsa a nuevas aventuras en el amor. Crea, inventa, pinta, baila, escribe. No cierres las oportunidades que van a llover sobre ti. Préstale mucha atención a tu apariencia personal, vestuario, peinado, maquillaje y la manera en cómo te expresa, incluyendo tu lenguaje corporal. Tus números de suerte son el 16, el 22 y el 33. Leo el trabajo y la familia exigiendo mucho de ti. No quieras hacer más de lo que tú puedes o debes. Toma las cosas con calma o terminarás extenuada, cansada. Ten presente que tu salud es tu mayor tesoro. Y es por eso y esta razón que debes de cuidarte, descansar, despejar tu mente de preocupaciones, distrayéndote, riéndote, descansando. Tus números de suerte son el 44, el 33 y el 22. Virgo, la energía planetaria trae cambios mayores a tu vida. Tu relación amorosa será más práctica y realista. Hablarás con la verdad y exigirás lo que tu corazón necesita. Las oportunidades para cultivar tu mente y tu alma se multiplican. Algo que espera ansiosamente llega. Agradece al cosmo todas las bendiciones. Tus números de suerte son el 50, el 22 y el 33. Libra, la paciencia y la diplomacia serán tus mejores armas en el día de hoy para convencer y hacer llegar tus ideas con eficacia a los oídos de los demás. Tu intuición en el amor, en tus estudios, en lo financiero, será excelente. Utiliza para beneficio tuyo y de los demás algo especial. Haz buen uso del dinero que llegue a tus manos o se te irá fácilmente. Tus números de suerte son el 18, el 11 y el 44. Scorpion, pon comprensión y dulzura en tu relación actual. Ten mucho cuidado de no lucir demandante, prepotente o temperamental. Aprovecha el día de hoy para acabar lo inconcluso y desarrollar nuevas ideas. Toma tus propias decisiones y no le temas al que dirán sorpresas en el amor, en tu estudio, en lo económico. No te faltarán. Tus éxitos se multiplican y tus números de suerte son el 40, el 31 y el 24. Sagitario, te ríes de lo que te hizo llorar en el pasado. Recuperas el amor perdido y todo drama pasional termina. Las relaciones sentimentales se tornan más seria y más responsables. Ama para que te amen y valórate para que te valoren. Dinero no te faltará, pero el trabajo te exige más tiempo y mayores responsabilidades en el amor. Deja la timidez. Llámalo. Tus números de suerte son el 33, el 9 y el 11. Capricornio, tu poder te llega ahora del mundo espiritual. El momento es excelente para llevar a cabo visualizaciones positivas, así como técnicas de meditación. Sabrás escoger aquello que te beneficie, especialmente en el sector de la salud. Acuario, cuídate en el amor que te quieren traicionar. Tu estilo de vida cambia y te ocupas más de ti y de tus cosas. Ponte bella, sexy, seductora, coqueta. Tus números de suerte son el 33, el 22 y el 11. Acuario, en el amor, la pasión te llama, pero ten cuidado, ya que la fantasía impera sobre la realidad. Resolverás problemas con compañeros de estudio, de trabajo y se te van a presentar nuevas oportunidades para progresar. Si te mantienes informada de todo lo que está ocurriendo en lo que tú haces, todo viaje que tú realices ahora te va a resultar muy estimulante. Y en el amor, ponte sexy, ponte seductora, ponte coqueta. Y tus números de suerte son el 27, el 1 y el 34. Pisis, es tiempo de economizar, así como también de invertir en todo lo que signifique futuro para ti y tus seres queridos. Uniones, ganancias, recompensas, serán la orden del día. Ponte al día en todo lo inconcluso para que puedas hacer espacio para lo nuevo y lo positivo que te espera. Tus posibilidades de enriquecerte aumentan y en el amor estarás sexy, estarás seductora y tienes que estar coqueta. Tus números de suerte son el 33, el 44 y el 20. Turóscopo personal, hasta mañana, si Dios quiere.